Y finalmente tiene la palabra el doctor José Luis Piñana. Hola, buenos días a todos. Quería agradecer a la Academia y a la Sociedad Española de Hematología por haberme invitado para dar esta sesión. Yo soy José Luis Piñana de la Unidad de Trasplante y Terapia Celular y de Linfomas del Hospital Clínico Universitario de Valencia. Voy a intentar resumir en los próximos 20 minutos lo que ha supuesto la COVID-19 en nuestra práctica asistencial y en los pacientes con cánceres hematológicos. Primero intentaré poner en contexto esta infección por un nuevo virus respiratorio como es el SARS-CoV-2 en hematología. Luego ya pasaremos a dar datos de lo que ha supuesto esta pandemia en nuestra actividad clínica y en nuestros pacientes. En hematología, bien, por suerte o por desgracia, estamos acostumbrados a lidiar con múltiples infecciones de origen viral. Muchos de ellos son virus que ya tenemos integrados y como nuestros pacientes están muy, muy inmunosuprimidos, pues la inmunidad del paciente no es capaz de tenerlos bajo control y de vez en cuando se reactiva, lo que nos obliga a monitorizarlos y a tratarlos, sobre todo los virus del herpes. Mientras que también estamos muy acostumbrados a sufrir todos los inviernos, ver cómo nuestros pacientes van cogiendo infecciones por virus respiratorios de la comunidad y con consecuencias en algunos casos graves. Virus respiratorios hay muchísimos, hay cientos de virus respiratorios y cada temporada nos vienen a visitar y puede ser que en un mismo periodo de invernal pues podamos coger tres, cuatro o cinco episodios de virus respiratorios y eso aplicado a nuestros pacientes pues realmente les deja un poco fuera de juego. Nuestros pacientes tienen la peculiaridad de ser muy contagiosos. Esto se ha analizado y se ha visto que en los pacientes inmunodeprimidos se excretan muchos virus por gota en las secreciones nasales durante muchos días en comparación con los adultos jóvenes que son, con los adultos sanos que excretan poco virus por gota durante pocos días. También los niños no inmunosuprimidos son muchos virus por gota, son pocos días pero tienen muchos contactos estrechos, por lo tanto los más contagiosos serían los pacientes inmunodeprimidos y los niños. Esto se ha visto en numerosos estudios donde el área bajo la curva de la excreción de virus en los pacientes inmunodeprimidos es mucho más grande que en la gente en la población general no inmunosuprimida. Esto también se ha visto con el nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2. Esto es una serie de 20 pacientes recientemente publicada en New England en donde se ve que muchos de ellos todavía siguen excretando virus viable detectado por cultivo más allá de las tres semanas del inicio de los síntomas reforzando la idea de que los pacientes inmunosuprimidos excretan durante más tiempo los virus. En cuanto a incidencia y prevalencia como muestran estas gráficas, estamos acostumbrados a ver en nuestros pacientes infecciones respiratorias por virus de la comunidad. Generalmente se concentran en los periodos, en los meses de más frío pero como veis en estas gráficas pueden circular durante todo el año y pueden poner en serios apuros a nuestros pacientes. De hecho, muchas veces, como indica esta gráfica, no solo se detecta un virus respiratorio sino varios a la vez, con lo cual las co-infecciones son frecuentes. En cuanto a las complicaciones pulmonares, en nuestros pacientes hematológicos, y esta es una serie de trasplante alogénico, la principal etiología de las complicaciones pulmonares infecciosas viene determinada por el origen viral, más de la mitad de los casos por virus respiratorios y esto les produce serios problemas como puedan ser requerimientos de UCI y una mortalidad que cuando un paciente hematológico con una neumonía vírica requiere UCI la mortalidad ya empieza a ser alta. También puede asociarse este tipo de infecciones a sobreinfecciones bacterianas, uso de antibióticos muy frecuentes también, también sobreinfecciones por hongos de tipo Aspergillus y luego pueden provocar desencadenar fenómenos a los reactivos como es la bronquiolitis obliterante o la neumonía idiopática. También producen cuadros obstructivos a largo plazo en los pacientes trasplantados. ¿Y qué sabíamos de factores de riesgo o de mal pronóstico en los pacientes hematológicos con infecciones por virus respiratorios de la comunidad? Pues como podéis ver en esta diapositiva, hay dos factores de riesgo que sonarán mucho durante esta pandemia, que es la linfopene y la edad avanzada, tanto para progresión a neumonía como para mortalidad. Aparecen las dos, que es lo que está apareciendo ahora en el COVID-19. Pues también comparten estos factores de riesgo con el resto de virus respiratorios. Es más, la relación es directa y cuantitativa entre el grado de la linfopenia y el riesgo de progresión a vías bajas y de desarrollar neumonía. La mortalidad a la que estábamos acostumbrados con los virus respiratorios de la comunidad era muy oscilante, según el tipo de estudio y el tipo de paciente que se incluía. Podía ir desde el 5 al 50% en función también del tipo de virus, pero en todo caso eran mortalidades llamativamente elevadas. Y no hay virus que hayamos visto que sea mucho más agresivo que el otro, contando los de la comunidad, por supuesto. Los coronavirus estacionales han demostrado que tienen la misma mortalidad que los rinovirus, que los metaneumovirus, que los VRS y que los parainfluenza en nuestros pacientes, generalmente es una mortalidad mucho mayor que en la población general. Y por lo tanto, pues nos llega el SARS-CoV-2. Y bueno, nosotros pues pensamos que teníamos más o menos controlado el tema de los virus en los pacientes hematológicos. Estas ya son las curvas epidemiológicas que ya conocéis y que nos están bombardeando día a día en la televisión. Esto representa la distribución de casos de COVID en el mundo a la primera semana del año, de 2021. Como veis, esto no para de crecer, es como un tsunami. Está afectando sobre todo a países de Occidente y de Sudamérica. Y España, desde luego, no está en buen lugar, aunque hay una cierta diferencia geográfica, pero estamos realmente mal con respecto a los países de nuestro entorno. Esta es la distribución de muertes por la COVID también a nivel mundial, en donde ya se ha superado el número de fallecidos en el mundo en estas segundas y terceras olas, si es que hay una clara diferencia entre la segunda y la tercera. Estos son datos epidemiológicos nacionales, en donde hemos visto como la primera curva, pues principalmente debido al problema de accesibilidad a la PCR, la mayoría de los pacientes que se diagnosticaban eran pacientes que ingresaban con cuadros severos. Hemos ya superado con creces el número de diagnósticos de la primera ola, en parte debido a la disponibilidad de la PCR, que nos ha permitido hacer screen masivos y hemos diagnosticado un mayor número de pacientes asintomáticos o con cuadros leves o moderados, que en la primera ola se dejaron de diagnosticar por falta de disposición de la PCR. Esta es la curva de mortalidad a nivel nacional, donde veis el pico de la primera ola muy superior a los de la segunda y la tercera ola. Simplemente imaginaros lo que había por aquí, por encima, y que no se pudo diagnosticar por la falta de disponibilidad de la PCR. Estos son datos ya epidemiológicos de los pacientes oncohematológicos reportados al grupo español de trasplante, incluye pacientes trasplantados y no trasplantados. Esta es la curva epidemiológica, que como veis, comparada con la curva nacional, pues es muy similar, con una subida muy rápida y una bajada menos pronunciada que la subida. Con lo cual, esto nos está indicando que nuestros pacientes oncohematológicos no están libres de lo que ocurre en la comunidad y si pasa algo en la comunidad, se va a ver reflejado también en los pacientes inmunosuprimidos. La COVID-19 nos ha generado unas interferencias que no habíamos vivido todavía. Una presión sin precedentes del Sistema Nacional de Salud. Es lo que yo digo que es como un crash test para el sistema sanitario y este, por desgracia, ha hecho crash. Hemos visto que los equipos de hematología se han visto también afectados, ya bien sea porque los miembros del equipo hayan ido cayendo o porque hayan cedido miembros del equipo a los equipos COVID. Hemos tenido que priorizar recursos, anular y o reprogramar procesos que considerábamos no urgentes. Esto, en hematología, la línea que separa lo urgente de lo no urgente es muy, muy fina. Hemos también tenido que distribuir recursos materiales a favor de las áreas de mayor presión. Hemos llevado a vivir en momentos puntuales que en las salas de hematología no teníamos guantes, bata ni mascarillas para pasar visita. Y, sobre todo, estábamos muy, muy preocupados por la vulnerabilidad de nuestros pacientes a este nuevo virus, dado que ya teníamos datos de lo que pasaba con los virus respiratorios de la comunidad. Finalmente, hemos participado activamente en la generación de guías y recomendaciones para ayudar a todo el mundo a que pudiera hacer frente con los pocos conocimientos que se tenían en ese momento al manejo de la COVID-19 en los pacientes hematológicos. Como sabréis, la logística que se requiere para tratamientos de leucemia aguda, trasplante y terapia CAR son considerados procedimientos urgentes. Para esto nos supone una carrera de obstáculos para tener el diagnóstico, las pruebas, la quimioterapia, el paciente preparado en buenas condiciones. Encima, es una carrera que hacemos a contrarreloj diariamente. Y con la llegada del COVID-19 hemos tenido también problemas de disponibilidad de camas, ya no solo hospitalarias, sino también de camas en UCI. Los tratamientos de leucemia aguda, en general, y del trasplante y de terapia CAR son tratamientos agresivos y en un porcentaje de casos se requieren soporte de UCI. Y en plena pandemia hemos tenido muchas dificultades para asegurar una accesibilidad a una cama de UCI para este tipo de procedimientos. Hemos visto durante esta primera ola cómo caían dramáticamente el número de solicitudes de la terapia CAR entre febrero y marzo. Esto poco a poco se ha ido, de cierta forma, recuperando, aunque siguen habiendo importantes bajadas de solicitudes de esta nueva terapia, con lo cual la repercusión que está teniendo es un número menor de procedimientos. Esta es la gráfica que compara el número de trasplantes alogénicos de odante no emparentado realizados en el 2020 en comparación con el año anterior, en el 2019. Podéis ver que en el momento más álgido de la primera ola, es decir, marzo, abril y mayo, la actividad del trasplante en el 2020, que es las barras naranjas, cayó dramáticamente. Lo pudimos recuperar de cierta forma en el periodo estival, junio, julio, agosto. Cuando empezamos ya con la segunda ola, volvió a caer otra vez y entre la segunda o tercera ola pudimos recuperar parte de la actividad y al final del año se nos ha quedado una reducción del 5% de procedimientos de trasplante alogénico de odante no emparentado realizados en comparación con el año anterior. Con lo cual, para la que está cayendo, la actividad de trasplante la hemos mantenido de forma digna a unas expensas de un sacrificio importante en todos los centros a nivel nacional. No nos hemos quedado quietos tampoco. Todos los grupos que forman parte de la Sociedad Española de Hematología nos hemos puesto también a analizar las consecuencias de la COVID-19 en nuestros pacientes. Hemos aportado muchos datos a la literatura para saber qué estaba pasando con la COVID-19 en los pacientes oncohematológicos. Muchos estudios ya publicados, muchos que están también pendientes de publicación. Os voy a mostrar el estudio que hizo el Grupo Español de Trasplante y Terapia Celular que incluía pacientes trasplantados y no trasplantados con la idea de hacer una comparación de lo que suponía la COVID-19 en pacientes que habían recibido o no un trasplante. Fue un registro que abrimos el 1 de marzo hasta el 15 de mayo con múltiples variables por pacientes. Solo incluíamos pacientes diagnosticados por PCR de SARS-CoV-2 y cerramos el reclutamiento el 25 de mayo. El 15 de agosto tuvimos la suerte de que el trabajo ya estaba publicado online y disponible. En este trabajo vimos factores, pudimos analizar factores de riesgo para neumonía severa en este tipo de pacientes. Vimos que la hipertensión arterial multiplicaba por 2 el riesgo, la linfopenia también multiplicaba por 1,7 el riesgo de padecer neumonía por SARS y la inflamación, el nivel de inflamación al diagnóstico casi que multiplicaba por 3 el riesgo de padecer una neumonía por SARS por 2. Estos factores de riesgo también nos sonarán mucho en la población general pues también aplican a los pacientes hematológicos. En cuanto a factores de riesgo para mortalidad, vimos que la edad a más de 70 años en paciente hematológico aumentaba, multiplicaba el riesgo de fallecer por 2. También el tener enfermedad activa, en este caso no fue la linfopenia, fue la neutropenia el factor de riesgo identificado para mortalidad, así como la inflamación y un estado general previo debilitado, un performance status bajo. Os muestro también los datos del estudio italiano con 530 pacientes, contemporáneo al trabajo del grupo español de trasplante. Este se aceptó el 13 de agosto del nuestro 15 de agosto. este trabajo analizó factores de riesgo de mortalidad y vieron que la edad era un factor de riesgo de mortalidad. Pudieron analizar qué patologías iban peor con el SARS-CoV-2 en donde se vio que las leucemias mioblásticas agudas y los linfoproiferativos y enfermedades de células plasmáticas se llevaban la peor parte de la COVID. Esta es una reciente revisión y metaanálisis con más de 3.300 pacientes con enfermedades ocomatológicas en donde la mortalidad se estimaba en un 34% en la serie global siendo mucho más importante en pacientes de más de 60 años en comparación con aquellos de menos de 18 años. Y esta es una tabla en donde resumo las cifras de mortalidad de nuestro país en comparación con los países de nuestro entorno. En general cuando se incluyen series con todos los pacientes vemos una mortalidad del 27-33% en España de mortalidad de los pacientes ocomatológicos muy similares a Italia y un poquito más altas que en Estados Unidos. En cuanto a procedimientos o tipos de enfermedad vemos que pacientes trasplantados españoles con SARS-CoV-2 la mortalidad es ligeramente inferior al resto de países de nuestro entorno. En la leucemia linfática crónica estamos en un 27% de mortalidad también ligeramente inferior al resto de países de nuestro entorno. La leucemia mieloblástica aguda mortalidad es superiores al 40% tanto en España como en Italia. Todavía no tenemos datos del linfoma el Hodgkin del estudio de Geltamo pero también saldrá una mortalidad seguramente en torno al 20-30% y en mieloma múltiple mortalidades también en España del 34% muy similar casi idéntica a las reportadas en los estudios internacionales y por último en síndrome mieloblásticos también mortalidades superiores al 40% tanto en España como en Italia. ¿Y frente a qué nos debemos enfrentar ahora? ¿Cuáles son los nuevos desafíos? Evidentemente hemos visto que los pacientes con enfermedades hematológicas o hematológicas son de los más vulnerables a la COVID por eso queríamos llamar la atención de que quizás estos pacientes fueran prioritarios en el acceso a la vacunación y esto va a suponer todo un desafío de cómo vamos a organizarnos para poder vacunar a nuestros pacientes vamos a necesitar también saber qué pasa con la vacunación cuál es su seguridad y eficacia en los pacientes con cáncer hematológico cuáles son las probabilidades de seroconvertir tras la vacunación sabemos que nuestros pacientes inmunosuprimidos pues las tasas de seroconversión a vacunas frecuentes como la de la gripe neumococos suelen ser inferiores estas respuestas en comparación a la población general y también será de interés evaluar en aquellos que no hagan una seroconversión ver si por lo menos tienen una respuesta celular que pueda ser protectora frente al SARS-CoV-2 como conclusiones pues como habéis podido ver durante esta charla pues la COVID ha tenido un gran impacto en nuestra actividad asistencial ha habido una reducción importante de la actividad compleja durante los peores meses de la pandemia que hemos podido recuperar con mucha dignidad en época estival para llegar al final a equilibrar los números comparados al año anterior el paciente hematológico con cáncer hematológico es de los más vulnerables a la COVID-19 generalmente los factores de riesgo que están asociados a un peor pronóstico son la edad avanzada como la población general el tener una enfermedad descontrolada un estado general previo alterado o debilitado la neutropenia y una inflamación importante en resumen pues la mortalidad global atribuible al SARS en el paciente hematológico está en torno al 30% muy por encima de lo que hemos visto en la población general muy por encima también de lo que estábamos acostumbrados con los virus respiratorios de la comunidad y con esto ya acabo agradecer a la sociedad española de hematología y hemoterapia y al secretario del grupo español de trasplante Ángel Cedillo también a Rodrigo Martino del hospital San Pau de Barcelona por su colaboración también en en el estudio y a la presidenta del GUE por supuesto la doctora Ana Surela muchas gracias a todos y gracias por darme la oportunidad de presentar esta esta sesión a la Gracias.